Este es un Oppo Reno 10 de Movistar como entramos al APN del Oppo Reno 10 aquí en la tuerquita entramos luego aquí donde dice red móvil después vamos a entrar aquí donde dice SIM y aquí donde dice nombre de punto de acceso aquí llegamos a lo que es donde está el APN este es un Oppo Reno 10 5G entonces entramos al APN que está aquí original para ver que es lo que tiene entonces aquí podemos ver que dice nombre Movistar Internet APN Internet punto Movistar punto MX proxy puerto no definido nombre de usuario dice Movistar contraseña me imagino que dice Movistar también porque normalmente le ponen en contraseña lo que es Movistar si este el C le ponen Telcel si es Unifon le ponen Unifon entonces vemos que aquí dice servidor aquí no trae nada no trae nada MCC 334 MNC 30 tipo de autentificación dice PAP tipo de APN dice default coma surf coma escape protocolo APN dice IPv4 diagonal IPv6 protocolo de roaming dice IPv4 diagonal IPv6 y esto es todo lo que veo que está este editado en el APN de Movistar en este caso aquí se los comparto para que lo vean como les digo este es un APN de un Oppo Reno 10 5G así es que este en este caso este es Movistar y este es el APN que trae por default que sería el original así es que aquí se los comparto para que comparen el APN que ustedes utilizan y a ver que tal les funciona ahí me cuentan, me escriben en los comentarios a ver si les funciona si lo tienen igual así es que yo por aquí los dejo y nos vemos en la próxima